¿Ahora es el culo? ¡Sí! ¿No comas con el culo de mi asumida? ¿Es que sí? ¿Santera? 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 ¡Una mini del Kona! ¡Otra piel! Hola chicos, sean bienvenidos a Kikawa a un nuevo video ¡Yay! Bueno chicos, ahorita venimos aquí a la cocina porque tenemos que preparar el del Kona ya aunque hay mucha gente Hay mucha gente No me van a decir esos niños raros que... Pero bueno, vamos a empezar ¡Ya! Bueno chicos, este es el set de Dalgona y tenemos una parrilla eléctrica entonces pues vamos a ver si funciona o no ¿Cómo te sientes, Erika? Emocionado porque es la primera vez que hago Dalgona pero espero que funcione Esperemos que en el primer incerto salga bien Ok Así es donde vamos a hacer nuestra mezcla un parrilla eléctrica y un parrilla eléctrica y un parrilla eléctrica y un parrilla eléctrica Colocamos una cucharada de azúcar Vamos a colocarlos Bueno chicos, ahí ya se está derretiendo ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Mmm! 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 Oh my God, creo que quedó ¿Tú qué crees? A ver Ay no, Laura, tengo miedo, dejo sacarlo Déjalo así un ratito Eso no es color de algodón, disculpen amigos Eso es color Otra cosa Ay no Bueno chicos, el primer intento fue un total fracaso como ya pudieron ver Así que vamos por el segundo intento Bueno chicos, ya volvimos a lavar los instrumentitos Y vamos a hacerlos otra vez Y ya volvimos a lavar los instrumentos Y ya volvimos a lavar los instrumentos Bueno chicos, y el segundo intento también fue un fracaso Pero ya estamos dominando el arte de hacer talgona Vamos a montar un negocio aquí ¿Cierto? Esperemos les guste Hacemos envíos internacionales Bueno chicos, esto es más difícil de lo que pensamos Ay, esperemos que salga esta vez O sea, dicen por ahí que la tercera es la vencida ¿Cierto? Esperemos que sí Logramos sacar esto El color ya está parecido Le echamos mucho, pero miren Ya casi queda Ya casi queda Yo quiero salgona ¿Quieres salgona? Yo quiero salgona Bueno chicos, ahorita vamos por nuestro quinto intento Dicen que el quinto intento es la vencida Ay, creo que se pegó No, se pegó de nuevo Se sigue De todo casi salió un hilo de azúcar Entonces eso significa que todavía está muy caliente A lo mejor porque estamos trabajando en una zona muy caliente No se está enfriando tan rápido como debería Mira Mira, aquí ya está salidificando un poquito Pero sigue sacando hilos de azúcar Bueno chicos Y al fin logramos una mini dalgona Otro pelo Ya logramos la técnica para hacerlo Es muy chiquita Es que no sabemos cómo expandirla Pero al menos se logró Pues aquí amigos está nuestro primer Nuestro primer exitosa pizza de dalgona Entonces Ya Vamos a hacer Vamos a probar diferentes formas Y fue el éxito Bueno chicos La verdad ya perdimos como la cuenta De cuántas veces lo hemos hecho Más o menos Esto fue como la octava, novena vez Y se ha logrado Acaba de sacar la figurita Y Me responó Después de varios intentos Y de muchos fracastos Logramos tener Nuestras figuritas que Se las vamos a mostrar Pero es que son muy sensibles Vamos a empezar Con el reto Tenemos aquí unos alfileres Para ¿Sale con reto? Sí Ay no Valeria sí ganaría El squid Amigo así en 5 segundos Ahí voy, ahí voy Está saliendo Ya salió 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 una parte Ya casi ¿Ya salió? ¿No lograste? Ya casi Estoy haciendo la figura Del humano Ok Nomás levanta la parte de abajo Ay Ojalá que sí ¿No lograste? Son gol Son gol Y La estrellita Vamos A intentar Pero como pasamos de la cocina Hay que Ay ya Tengo las manos Agarras ¿Qué pasó? ¿La rompiste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La rompiste? Pues Valeria rompió la estrella No, ya la estrella estaba mal Esta vez era de prueba Las de verdad eran estas ¿Enseñales con tu corazón? Probalos a Valeria ¿Son duros? Hay que la mergues Como hacen en el juego Sobre todo los de muy dulcecitos Es como una textura crujiente Ay, me he comido el pelo El delgona es un dulce tradicional Que existía hace muchos años en Corea Y hace como un año más o menos Se hizo popular un... Dalgona Coffee Dalgona Coffee Muchos años que no jugaban este juego Y gracias a la serie se hizo conocido Y ahorita en Corea Es el éxito Ya también hay personas vendiéndolo Que incluso una vez fui A comprarlo en Honda Y el señor ya estaba tan cansado Que dijo como no, ya no más Y también Gracias a la popularidad que tuvo el show en Netflix Hicieron un... Y eso se volvió a locura Todo el mundo fue... En sí la serie refleja muchos problemas de la sociedad Que son como los deudas Capitalismo El problema de la gente mayor Incluye a un extranjero Y eso hace mucha referencia al problema de los inmigrantes en Corea La serie contiene muchos juegos tradicionales coreanos Como el... Bueno chicos, muchas gracias por ver este video Like, suscribirse y comentar Esperemos que les haya gustado mucho este video Y nos vemos en un próximo ¡Yay! ¡Adiós! ¡Adiós!